El equipo de Televisame se traslada a la Rambleta para hablar con los creadores de la webserie valenciana Sin Vida Propia. Sin Vida Propia es una webserie cómica sobre un grupo de jóvenes que están a punto de cumplir los 30 años y no saben qué hacer con su vida, una parodia de la crisis española que trasciende al panorama internacional, donde han sido seleccionados como la mejor comedia de habla no inglesa por la Webfest de Los Ángeles. Así nos lo cuentan la directora y guionista Ana Ramón Rubio y el actor Jordi Marquina, que interpreta a Marcos en la serie. Pues cualquier nominación de cualquier festival siempre significa mucho porque reconoce tu trabajo desde el principio, desde que empiezas a escribir el guión hasta que terminas de montar el episodio, tu trabajo con los actores, el trabajo de los actores, de todos los técnicos, entonces es un conjunto. Entonces son las nominaciones a mejor serie, pues son las que engloban a todo el equipo y entonces para nosotros son las mejores porque nos hacen muchísima ilusión y hacen que se valore un poco nuestro trabajo. Pues yo creo que es un ejemplo de que la gente con ganas y con trabajo y esfuerzo puede hacer cosas bonitas aunque no tenga a lo mejor un presupuesto como el que tienen en otras producciones, pero creo que es esperanzador que se puedan sacar adelante pues este tipo de proyectos. Ahí ahora mismo creo en España 200 webseries o algo así, entonces es como un halo de luz dentro de toda esta crisis que las hay mejores, las hay peores, como en todas partes, pero es gente que por lo menos en vez de quedarse en el sopa de su casa, pues decide hacer un producto y distribuirlo por su cuenta, que es muy positivo para la industria. ¿Podríais contarnos alguna anécdota del rodaje? A eso que lo cuente Jordi. Pues hay muchas cosas que pasaron en el rodaje, desde los momentos de la discoteca que fueron muy divertidos, que además eran muy curiosos porque tenías que bailar sin música y era muy divertido, hasta el paso, bueno, el paso de Darío Paso por la serie en la que improvisamos mucho sobre el guión y trabajamos y nos lo pasamos muy bien y no sé, es que anécdotas cada día era una anécdota, nueva, diferente, un rodaje está lleno de cosa viva y que nunca es igual, ¿no? Entonces... Esta segunda temporada contará con nuevas colaboraciones. El humorista Pedro Reyes nos cuenta el papel que hará en la serie. Pues estupendo, la verdad que es... A ver, a veces hay falta de medios, pero la gente es muy profesional y el trato humano mejor todavía. ¿Y cómo es tu personaje en Sin Vida Propia? Pues... ¿Tiene otra así también? No, es eso, es muy divertido, es un antiguo teniente coronel, un loco, un loco de estos que en cuanto te caes mal, te coge la pistola y te mata, ¿sabes? Tramo, tiene días, ¿no? Y es muy divertido, es un personaje muy divertido. Yo creo que sí, da mucho juego y bueno, tiene impulsos, impulsos. Un hombre chapado a la antigua, ¿no? Un conservador, que conserva todos sus recuerdos, claro. ¿Qué destacarías de Sin Vida Propia? Yo creo que el ritmo, ¿no? Es una serie con mucho ritmo, muy joven, muy fresca, ¿no? Hoy en día hay que saber hacer eso y hay que saber mover la cámara para que... para imprimir esa tensión y ese ritmo y eso es importante. Lo que está claro es que todavía hay personas que luchan por alcanzar sus metas. En momentos de crisis toca innovar con nuevas herramientas.